Yo lo vi venir, lo vi venir, señor Chase, señor Chase, ¿cómo no puedo verlo venir? Ese hombre obviamente es tu hijo. Ah, ni siquiera le dará el beneficio de la duda. Ah, no, aquí está, sí, sí, el tipo bueno. Mira, respetuosamente retrocede. Estaba ahí, no podía permitir que a alguien le pegaran una silla. Ninguno de ustedes no le iba a permitir, así que tenía que hacer algo. Ah, ciertamente hiciste algo, no es así, hiciste algo, le costaste a ti el combate. Una oportunidad de hacer historia, y para ser honesto, yo estoy harto de todas tus excusas. Hombre, tú no costaste el combate la semana pasada, pero yo tenía el beneficio de la duda. Las cosas pasan, los errores, no hay por qué ponerse así, no puedes estar ahí juzgándome. Ah, sí, yo te estoy juzgando, tú ni siquiera perteneces aquí. Ya, 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 ya. No me voy a quedar aquí para aguantar esta cosa, este no es el lugar, tienen que arreglar esto. Arreglanlo en el ring. Suena bien para mí. No, 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 ahora, Duke. Sí, sí, perdón.